El paquete de las... ¡Lanzas! El paquete de las... ¡Lanzas! El paquete de las... ¡Lanzas! Bailan 3, 2, 1 Lanzas, pero bueno, algo no me coge forma Ellos no pueden bailarla, tienen las piernas rotas Pero claro, porque se la ha visto explota Dan tres entradas, pero tienen la derrota Ay sí, está bien, pero casi, casi Dilo que yo pueda hacerlo y matar al frágil Seguro que no es tan hábil Tengo las piernas rotas Caminar sobre el cadáver, eso es fácil Pero no, tengo el estilo clave Que quiere ganarme, yo voy en mi nave Cuando improviso, tengo disciplina Es como tu ropa, porque no te combina No me combina, ¿qué te pasa, idiota? Y no importa si soy frágil Un vidrio a ti te corta Bueno, claro, y no me combina Bueno, di algo, a ver si puedes Pero de mi prima Él sí, está bien seguro, tiene contenido Y no sé lo que le ha dicho a mí este bandido Quiero no combinar con él, qué jodido Creo que la base creo que no combina contigo No combina conmigo, me dice este retrasado Sabe que en la pista, niga, yo siempre ya te he ganado Este raperito solo es un retrasado Yo soy como un vidrio frágil, pero me volví blindado Claro que este se volvió blindado Pero ahora se come todo un cañonazo ¿Y qué dijiste ahora? Que es el retrasado Tú tienes el camino a la derrota, retrasado Ey, no, se nota que solamente sigue un paso Para mí que ahora mismo no tiene ni un pedazo Ey, qué fracaso No hables de cañonazo, se te va el gatillazo El gatillazo, pero no tiene la suerte Sabe que este raper es muy malo y ya tiene la muerte Este rapero sabe que siempre lo mama Te mueres, pan, el camino para Calle Ollama ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, por favor, un fuerte aplauso Fuerte aplauso para esos tres gallos Bueno muchachos, vamos rápidamente con la decisión del jurado Recuerden que van a escoger al que sale, listo El que sale directamente Así que por favor, ey, los que salen no se retiran Que parece que hay un repechaje Parece que hay un repechaje, sí señores Bueno muchachos, rápidamente la decisión del jurado Muchachos, un socio Lo pegaron, bueno Muchachos, van a escoger al que sale En... ¡Tres! No, 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 pero más pulmón a la derecha Así me duermo Muchachos, desde tres en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Sale el señor Schuter Fuerte aplauso para Calle El señor Bucido Que son los que pasan a la siguiente ronda ¡Gracias! ¡Gracias!